El maestro Wilfrido Vargas La noche del 20 de agosto de 1982, un símbolo de la canción anglosajona, Frank Sinatra, inauguraba el anfiteatro de Altos de Chabón. Millones de personas en el mundo siguieron las incidencias por televisión vía satélite. Desde entonces, han sido muchos los artistas dominicanos y extranjeros que se han atrevido a subir a ese escenario. Durante muchos años, los dominicanos le temían presentarse allí por lo lejano y el temor que representaba no llenar. Según la historia, el primer merenguero en presentarse en el anfiteatro de Altos de Chabón fue Wilfrido Vargas, que junto a su orquesta Los Beduinos, probó suerte en el lugar. La noche del 4 de mayo de 1985, cuando se encontraba en un momento estelar de su carrera y logró un show impresionante, un espectáculo inolvidable. Desde el famoso anfiteatro de Altos de Chabón, Wilfrido Vargas en concierto. Es cierto que antes se habían presentado otras agrupaciones merengueras, pero como parte del elenco del entonces programa Sabroshow, de Reintel, que llevó su elenco el 23 de septiembre de 1984 e incluyó grupos y solistas. El segundo merenguero solo en el escenario en arriesgarse fue Fernando Villalona, quien salió victorioso la noche del 4 de octubre de 1986. Fue el primero que cobró entrada y reventó el local. Juan Luis Guerra también fue de los primeros en rebosar el lugar con capacidad para 5.500 personas, incluyendo las dos esquinitas tan difíciles de llenar. En la lista también se incluye a Sergio Vargas, uno de los que más han ido. A José Virgilio Peña Suazo con su banda gorda, le fue bien el 14 de junio de 1996. Mucho antes también subieron los hermanos Rosario. Otro que hizo historia fue Toño Rosario, el 29 de septiembre del 2001, concierto que llevó por nombre Encendío, y que en un principio se anunció para el 22 de septiembre de ese año, pero en honor a las víctimas del 11 de septiembre, ya que había sido muy reciente el suceso acontecido en Nueva York, decidieron posponerlo para el 29. En el 2002, Toño regresó a las piedras de Altos de Chabón, esta vez acompañado de los salseros Gilberto Santa Rosa y Rubén Blades. Es curioso que un artista de la magnitud de Johnny Ventura, nunca se atrevió a presentarse allí. A sus más de 50 años de carrera artística, a Johnny nunca se le presentó la oportunidad de llevar un show al anfiteatro. Tampoco sus manejadores le hicieron la propuesta. Comentó que es una de las cosas que se quedarán sin realizar. El escenario de Chabón me parece súper importante, pero realmente la gente que me maneja nunca me tocó el tema, ni tampoco ningún empresario me hizo ninguna propuesta. Comentó el caballo. No obstante, se presentó en el lugar el 16 de abril de 1983, junto a otros artistas dominicanos, cuando se proyectó desde ahí el programa Siempre en Domingo, que conducía para Televisa Raúl Velasco. Al igual que Johnny Ventura, Eddie Herrera también se ha presentado en Altos de Chabón, pero como parte de una propuesta musical conjunta, no como oferta principal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!